El Valle Atú El Valle Atú Es que tu amor se multiplica y crece Es que tu amor es el principio y el final Es que tu amor le nace en ala y vuela sobre el mar Es que tu amor le nace en ala y vuela sobre el mar Es que tu amor me queda grande, ya lo sé Es que tu amor te multiplica y crece Es que tu amor es el principio y el final Es que tu amor le nace en alas y vuela sobre el mar Con cariño al rezar Ay mujer, mi sombra va detrás de ti Descansas y desnuda y entre tu pecho comienzo a vivir Es que tu amor me queda grande, ya lo sé Es que tu amor se multiplica y crece Es que tu amor es el principio y el final Es que tu amor le nace en alas y vuela sobre el mar Es que tu amor le nace en alas y vuela sobre el mar Es que tu amor le nace en alas y vuela sobre el mar Es que tu amor le nace en alas y vuela sobre el mar Es que tu amor le nace en alas y vuela sobre el mar Es que tu amor le nace en alas y vuela sobre el mar Es que tu amor le nace en alas y vuela sobre el mar Es que tu amor le nace en alas y vuela sobre el mar Es que tu amor le nace en alas y vuela sobre el mar Es que tu amor le nace en alas y vuela sobre el mar Es que tu amor le nace en alas y vuela sobre el mar Es que tu amor le nace en alas y vuela sobre el mar Es que tu amor le nace en alas y vuela sobre el mar